Ya se han hecho una presentación de propuestas, haría un recuento de alguna de ellas, les hemos dado ya un resumen, más a detalle, por supuesto hemos subrollado que vamos a hablar, pero permítame sintetizar una frase, estamos acá esencialmente porque consideramos que nuestra transición democrática fracasó y si bien hay todavía beneficios residuales o algunos logros, la combinación del fenómeno del fracaso de la transición democrática con la regresión autoritaria que vivimos, nos pone en un momento histórico de país que obliga necesariamente a ver cómo es que construimos y están aquí sentados a la mesa quienes han sido las y los arquitectos clave de la construcción del frente, están ya poniéndonos, digamos, una discusión de esta idea de necesitamos sumar lo bueno de todas las fuerzas políticas. Lo que también es muy claro es que esa suma no da, esa suma no da para construir el país que queremos, la suma de los partidos políticos, el PAN, el PRD, el MC, no es suficiente, aunque se detonase la sinergia política y nos parece entonces que es fundamental aprender de los fracasos que hemos tenido. Cuando llegamos al 2000 pensábamos que el PRI era un partido político, tarde y mal descubrimos que también era una cultura política, una práctica y un vino relación, clientelar y que se ha trasladado prácticamente a todas las fuerzas políticas, esas cosas las tenemos que desmontar, tenemos que construir ciudadanía, no clienteles y también tenemos que apostar a recuperar la apuesta que hicimos como país para construir un sistema de partidos viniendo de un partido único, hegemónico y no partidocracias que se reproducen con distintas formas en los contextos locales. México es muy distinto, los partidos tienen ecos distintos en cada territorio y por eso me parece tan importante que aprendamos de esos errores. Tenemos sí a la puerta un momento histórico, quién sabe en qué otro momento se presente, pero no podemos otra vez como generación cometer esos errores y por eso sí creo que tenemos que entender que en el próximo proceso electoral hay necesidad de la construcción de algo mucho más allá de los propios partidos y candidatos, no hay modelo posible de transformación centrada en una sola persona, no es posible o al menos esa no es nuestra apuesta, son de los aprendizajes que tuvimos del 2000 y son de los errores que tuvimos como país y sí, me parece que claramente hay amenazas, el uso faccioso y legal que se está haciendo de la curaduría y de otras entidades lleva con mucha claridad ubicar que hoy Enrique Peña Nieto es una de las más grandes amenazas a nuestra democracia. La manera en que él y su partido están parándose ante el proceso electoral es una grande amenaza y eso significa levantar la voz para decir no vamos a permitir un proceso electoral con carretas de dinero ilegal como hemos visto con estafas y con todo estos manejos multimillonarios de carretas de dineros, como hemos visto un extraordinario cinismo, incluso hasta de funcionarios de órganos autónomos ahora propuestos en la lista de candidatos, vamos, cosas que ofenden profundamente o una lista de impresentables que eventualmente van a venir a las cámaras protegiéndose con fuero porque de otra manera no pueden entrar al país. Entonces me parece que es muy importante que si retomemos más allá de un debate de falsas ideologías, cómo podemos construir esto de poner cada quien lo mejor que se pudiese poner y sí creo, sí creo fundamental y retomo lo que decía Ricardo Nayo al inicio, cuál es el modelo mexicano de coalición de gobierno. Tenemos discusiones de Alemania, de Chile pero sí creo que es fundamental que dotemos cuál es el modelo mexicano por las características propias y creo que hace falta dar de contenido qué es el frente, para qué el frente y por qué el frente y en eso cómo participamos actores distintos de los partidos políticos. Sí me parece, decía Alfredo Figueroa, que lo que le estamos poniendo en la mesa es una propuesta de coalición electoral que tenga una expresión parlamentaria y de gobierno. ¿Por qué? Porque queremos hacer que esas cosas pasen y sucedan, decía así en la iniciativa, ahora vamos a hacer que las cosas pasen, queremos pasar de la indignación a la organización. El diagnóstico país es bastante compartido en términos de momento crítico pues, pero yo he recorrido el país preguntándole a los jóvenes organizaciones, seis preguntas muy elementales. ¿Le gusta a la gente la situación del país? 99% dice que no. México es un país libre de corrupción, la gente se ríe cuando se... La gente se siente representada en los partidos políticos, el 99% dice que no. Si la gente se siente segura donde vive, la gente dice que no. Si las mujeres pueden ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, las mujeres dicen que no en su mayoría. Si los jóvenes tienen oportunidades de desarrollo, dicen que no. El diagnóstico es bastante común, pero el dilema es entonces cómo construimos confianza para detonar ese mecanismo que la gente crea que esta es una apuesta real y que permita responder a un diagnóstico del país que es bastante compartido. Yo platico con distintos actores. Entonces, sí me parece y ahí lo que les queremos además de esta propuesta es, la iniciativa ahora está poniendo por delante. Necesitamos, a partir de nuestros aprendizajes, tener claridad de que estamos buscando garantías y mecanismos de cumplimiento de lo que acordemos. Porque no queremos esta frase que nos dijeron, te lo firmo y te lo cumplo. Y ahora tenemos que el nuevo PRI es la lista VIP del Interpol. Están todos prófugos. Y si no están prófugos, cubiertos, impunes, amparados, con un aparato de justicia que sólo reproduce patentes de corso de impunidad, que nos ofende y nos insulta todos los días. Por eso necesitamos estos mecanismos y así debe entenderse entonces tres cosas. Uno, esta agenda de construcción. Dos, los acuerdos que podamos firmar públicamente. Y tres, las expresiones que en su caso tengamos en las cámaras. Y cómo podemos entonces entender la expresión de representación de ahora, bien con las invitaciones, subrayo, desde nuestra autonomía e independencia, desde una expresión como una cuarta fuerza, emergente si quiere, emergente pero cuarta fuerza, donde con claridad digamos, a ver, estaremos presentes en las cámaras con autonomía e independencia como candidaturas ciudadanas externas para hacer valer estas cosas y para hacerlas cumplir. En la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados o en expresiones locales o en gobierno. Y en su caso, no sólo celebrar cuando se cumpla, pero también levantar la voz si hay incumplimiento. Por eso es que estamos buscando eso. ¿Y cuál es entonces la ruta que nos estamos pensando? Este encuentro para la iniciativa ahora era vital para poder someter a consulta y consideración no sólo los acuerdos, no sólo aquella respuesta que hemos tenido de quien ha querido dialogar. Es que miren, lo que es increíble es que en octubre dijimos que llamamos un diálogo nacional. En octubre. Estamos cuatro meses después y cacho. Subrayamos y reconocemos que sólo el Frente lo ha hecho. De parte de Morena obtuvimos primero un diálogo inicial y luego el silencio. Y luego no sólo el silencio, el señalamiento para decirnos que no debíamos dialogar, proscribiendo la palabra, censurando el diálogo como una forma de convivencia democrática. Es que no podemos aceptar en democracia la sumisión como término de relación. Somos partidarios de la libertad de pensamiento, incluso de la divergencia. Y en la divergencia construir encuentros. No podemos aceptar un término de relación que no sea más que el de la libertad. Esa es la expresión que decimos en la hora. No aceptamos otro término de relación más que el de la libertad. Para hacer saber y decir lo que pensamos, podemos coincidir o no. Muchos de los elementos que hemos expresado aquí son muy críticos de cosas que ustedes han hecho. De decisiones que ustedes han tomado a lo largo de los años. Y por eso, nos es muy importante, uno, este acuerdo. Dos, vamos a tener Consejo Nacional Promotor para someter a consulta de la gente de ahora esto que estamos discutiendo y las ofertas que tenemos de candidaturas. En los términos que ya mencioné. Desde la autonomía e independencia como formas de participación ciudadana. Candidaturas externas. Tres, el día sábado o domingo nos vamos a volver a reunir. También, para una vez hecha la consulta, preguntaremos a los avales de ahora, que es la manera que nosotros establecemos el término de relación con quien forma parte de ahora. Porque la noción aval supone un término de relación de construcción de confianza. No son simpatizantes, no son militantes, son avales que dotan con su acompañamiento o confianza a una iniciativa. Este domingo, el domingo 25, ustedes tendrán una expresión pública de la iniciativa ahora. Les daremos una manifestación pública de qué es lo que queremos hacer. Por eso nos importa que se cree esta comisión redactora. Para que podamos, sí, firmar lo que acordemos. Porque nos parece muy importante, si es el caso, si así lo acuerda la iniciativa, salir a dar juntos la batalla y se acuerde. Porque ustedes hemos encontrado respuesta y apertura. Eso lo quiero subrayar. No en otros. Hemos decidido no dialogar con el PRI. ¿Y por qué? Pues porque los vemos esencialmente como el problema principal. El PRI y sus aliados. El Partido Verde, que es la expresión más corrupta. Y otros, que en su momento ahora están del otro lado, como el PES o Nueva Alianza. Con ellos hemos decidido no dialogar. Porque nos parece que eso no solo es una simulación, sería un gran decenismo. No estamos buscando puestos. No estamos buscando chamba. Queremos transformar el país. Los hombres y mujeres que vienen de ahora, todos tienen sus ocupaciones. Viven de eso. Vivimos de eso. Estamos empeñados en poner lo que somos y queremos ser. Nuestras historias y trayectorias para transformar el país. Si tenemos inteligencia y capacidad, lo haremos en colectivo. Y eso requiere generosidad de ustedes, apertura de ustedes y autocrítica de ustedes. Porque con esos elementos podemos entonces aprender de los errores que hemos tenido para construir en colectivo. Hemos entregado en el primer bloque ocho propuestas. Son, como se ha dicho de manera reiterada, un resumen de algunas de estas ideas que tienen que ver con la coalición electoral, que tienen que ver con las elecciones primarias, en la selección de los candidatos de los partidos, que tienen que ver con redefinir los procesos de fiscalización. Ya lo decía Santiago Krill, los ríos de dinero que corren en las elecciones ofenden en la pobreza de nuestra población, de niños y niñas que no pueden comer. En el desmontar el presidencialismo. Apostamos claramente a un modelo que mire de frente a una transición democrática y no un modelo que vea para atrás, que el futuro le dé la espalda. Apostamos claramente a la reforma del 102 y de la Comisión de la Verdad con Asistencia Internacional para casos contra la corrupción y para violaciones graves a los derechos humanos. Apostamos a la autonomía del Poder Judicial, ya se subrayó, perdón, en el primer bloque. Sí nos parece muy importante el tema del 134 constitucional, los ríos de dinero que se dedican. Y además, perdonen, con un resultado desastroso, el 80% de la aprobación reprueba al presidente. Si todavía sirviera la inversión, bueno, pero ni siquiera eso. Son ríos de dinero con un desastre patético. En términos de imagen y confianza. Y tenemos, por supuesto, ya se habló de la necesidad de reglamentar el gasto discrecional ejemplificado en el ramo 23. En el segundo bloque, hablamos de la necesidad de un nuevo modelo de seguridad ciudadana. Se subrayó la Comisión Autónoma Profesional. Miren ustedes, casi más del 95% de los acuerdos de la Comisión Nacional de Seguridad. Han sido tomados por unanimidad. Más del 95%. Y el año pasado fue el año más violento en homicidios. En los últimos 20 años. El presupuesto se lo han gastado todo. Pero el modelo está fracasando de manera tal que el resultado es ese. 20 años después, tenemos el año más violento. Y todos los acuerdos, o casi todos los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad, por unanimidad. Algo está funcionando muy mal ahí. Nos parece importantísima la revocación de la Ley de Seguridad Interior. La ampliación de este mecanismo de investigación en casos graves de corrupción. La eliminación del fuero en los casos de corrupción. La ampliación de atribuciones al Congreso. Y hemos hablado ya, por representación de Rogelio Gómez Hermosillo, de los enfoques que tienen que ver con un sustento constitucional para la democracia participativa. Con recuperar el poder adquisitivo a los salarios, a través de un nuevo esquema que supere la Comisión de Salarios Mínimos. Un registro nacional ciudadano, un solo registro. No esta cosa de clientelas que se reproducen. Tener la recuperación de un conjunto de órganos del Estado. Esto del INAI, que del INAI se van a la Cámara de Diputados. Bueno, ha sido más cinismo. Digamos, para poner, para muestra un botón, ¿verdad? Y dar independencia y solidez. Hemos hablado del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aquí está Paulo Díez, que ha dado una lucha ejemplar. Pidiendo cuentas. Emplazando a que dejen de robarse el dinero y que esas autoridades hagan su función. Estos son parte de los resúmenes que hemos puesto por delante. Y que, por supuesto, habrá que dar más discusiones. Por supuesto, habrá que dar más contenido. Pero esencialmente, esencialmente, lo que estamos buscando es, uno, un país donde la gente puede vivir tranquila. Dos, donde podamos sentirnos orgullosos de nuestros gobiernos. Tres, que cuando digamos somos mexicanos, la gente se siente orgullosa dentro y fuera del país. Y podemos decirlo en muchas maneras más. Pero esencialmente, no hay modelo si no funciona con un mecanismo amplio de participación de la gente. Muchísimas gracias por su escucha. Gracias. 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 Gracias.